¿Qué es el monto de las asignaciones familiares? Bueno, fundamentalmente consiste en un proyecto de ley que hemos presentado ante la presidencia de la Cámara de Diputados, en donde se crea un consejo provincial de las asignaciones familiares para precisamente en el ámbito de ese consejo se definan los montos de las distintas asignaciones familiares, que obviamente llevaría al ejemplo que vos pusiste a una actualización lógica de apoyo a la escolaridad primaria de los hijos de los trabajadores del Estado. Esto lo estamos haciendo teniendo en cuenta precisamente que, primero, nos estamos manejando con una ley que viene de la época del proceso. En segundo lugar, los montos que paga la provincia con relación a montos que se pagan en la Nación o en otras provincias, distan mucho y creemos que en ese sentido se está restando apoyo, tanto a la situación familiar como a las actividades como la escolaridad, como la maternidad, en fin. Y, en tercer lugar, entendemos que de la misma manera que en la provincia se determinan los salarios en general, que en la provincia todos los gremios tenemos la posibilidad de definirlo paritariamente, es decir, en ámbitos paritarios, bueno, también en un ámbito así, paritario, pero ya no sectorialmente, sino integrados todos los gremios que tienen vinculación con el Estado, más la CGT, más el CTA, obviamente el gobierno provincial, definiríamos en el ámbito de ese consejo los montos al estilo, parecido a lo que en el ámbito nacional se define cuando se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. ¿Y la modalidad sería parecida, esto es, en la medida en que van aumentando los salarios, van disminuyendo el monto de las asignaciones, o plantarían lo que otrora fue el monto fijo independientemente del salario? ¿Si este es el esquema o eso es lo que hay que discutir? Lo que habría que discutir, precisamente, sería, primero, la ratificación, que nosotros entendemos que va a ser así, la ratificación de todos los rubros que, de asignaciones familiares, se están pagando, porque la Nación ha eliminado algunos rubros, y sería interesante que la provincia ratifique todos esos rubros, para nosotros esa ratificación saldría de esta legislación, o de esta propuesta de legislación que hemos hecho, y en segundo lugar, la actualización se va a ir marcando en función, un poco del salario, y un poco también de la economía en general, porque, obviamente, hoy recuperar la asignación por escolaridad primaria, que está en 3 pesos, va a llevar algún tiempo, que tendrá que ver con el salario, pero también tendrá que ver con la economía de la provincia, en cuanto a la cantidad de asignaciones por escolaridad privada, que se pagan, en fin, todas esas cosas se tendrán que tener en cuenta en este ámbito, entendemos nosotros que sería el más adecuado para definir esos montos. El proyecto fue ingresado por diputados, por presidencia de diputados. Exactamente, por la presidencia de diputados. Así que usted supone que en cualquier momento va a tomar estado parlamentario. Claro, por lo menos la promesa del presidente de la Cámara de Diputados fue que, en el día de ayer, se lo trasladaba a los presidentes de los bloques de la Cámara, y obviamente a partir de allí el camino de cualquier ley que seguramente tendrá discusión, tendrá debate, tendrá mejoras, tendrá aportes. La idea central es que en un ámbito de participación de los interesados y del propio Estado se defina un rubro y no que quede, como hasta ahora, fruto del origen legislativo, en manos exclusivamente del Poder Ejecutivo. ¡Gracias!